¿Cómo cree que puede acabar el juicio que ahora mismo está en marcha, que se acaba de iniciar? Pues una cosa es cómo quiero, cómo querría que terminase y otra es cómo espero que termine. ¿Cómo querría yo que terminara? Con una absolución. Yo creo que este juicio no se debía haber producido. En una democracia estandarizada europea, un juicio como este es una anomalía. No debía de haberse producido en ningún caso. Pero ya una vez que está producido y que ya han sufrido un daño irreparable las personas que están sentadas en el banquillo, espero que les pongan en libertad. Me gustaría, desearía que les pongan en libertad. Desgraciadamente no creo que va a ser eso lo que va a suceder. No hay tal presión mediática, ha habido tales pasos ya por la vía judicial que las peticiones de pena son gravísimas. Y me temo que este juicio y esa sentencia van a ser una nueva piedra en el camino. Espero que sorteable, pero va a ser una piedra en el camino de la solución para la solución del problema catalán. Gracias.